Tenemos ya también las declaraciones de la señora Daniela Romo, quien llegó a dar el último adiós a Tina Galindo. Y en verdad, una mujer, la pudimos ver porque se le cortaba la voz a cada rato, le costaba sostener la conversación con la prensa. Y hablamos de Daniela Romo, quien así despide a su entrañable amiga Tina Galindo. Media hora, muy rápido. Aquí estuvimos. Y, bueno, lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí, porque tienes el ser que me dio el ser sin parirme, ¿me entienden? Y, pues, es un vacío grandísimo en mi vida. Y ahora sí, me siento muy huérfana, porque ya no tengo ni a mi mamá, y ya no tengo a Tina. Pero las llevo en mí. Entonces, afortunadamente, y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios. ¿Qué le dijiste antes de cerrar? ¿Tú cabrera? Nada más. Lo que le agradecía es que todo el amor, que siempre sentí y siento y sentiré por ella, y la admiración y el respeto por todo lo que ella es. ¿Qué enseñanza le deja? Uf, son tantísimas que no te puedo decir una. Pero te acabo de decir, tienes el ser que me dio el ser sin parirme. Ella me hizo así. Una compañera de vida, indudablemente. Absolutamente. Señora Daniela, nos decía a su hermana que va a ser cremada. ¿Dónde van a descansar sus restos? ¿Han platicado eso de aquí en su casa? ¿En algún nicho? Ya vamos a platicarlo. Pero bueno, no importa. Su esencia está en nosotros, en todos nosotros los que hemos recorrido el camino con ella, que la hemos amado, que la llevaremos siempre. ¿Podría decir algo que dejó pendiente? No, pendiente es ningunas cosas. ¿Podría decir que es su alma gemela, que fue su alma gemela? Yo no creo mucho en eso de las almas gemelas, ni en las medias naranjas, ni en esas cosas. Creo que simplemente a veces Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos. Y crear y hacer. Y pues ella regaló tanto porque tuvo una trayectoria grande, hizo grande el teatro de la ciudad. Hizo grande cuando estuvo en Melody, hizo grande cuando fue vicepresidenta de producciones y de cosas en Televisa, y indudablemente, porque todos ustedes lo han visto, hizo muy grande el teatro de los insurgentes. Recordamos que cuando la vida te puso a ti la batalla del cáncer, ella fue una de las voces que siempre te animaba. Ella me acompañó en todo mi trayecto y nunca terminaré de agradecerle cómo me apoyó, cómo me ayudó, cómo me cuidó. Pero sé que hay muchas historias muy lindas para quedarnos con esas risas. Me imagino muchas historias de esas bonitas, ¿no? De risas. Hay muchas. ¿Alguna que recuerden? Muchísimas, muchísimas historias. Simplemente ahorita que menciono el teatro de los insurgentes, pues hay muchas sonrisas, muchas. No, muy respetado el dolor y el sentir de la señora Daniela Romo, quien, pues, ¿qué les cuento? Pues imagínense, tantos años al lado de Tina Galindo, trabajando, era su manager, una mujer, dos mujeres que se dedicaron a trabajar con éxito tras éxito, cada una brillando en lo que sabía hacer. Y, bueno, pues, es muy comprensible la manera y el dolor que puede estar sintiendo la señora. Perdón, Daniela Romo, ante esta situación, la verdad, la abrazamos, la abrazamos a la señora Daniela, que obviamente va a pasar días muy complicados tras esta pérdida, pero, bueno, siempre agarrado de Dios, sabemos que las cosas salen de manera más favorable. Así que, un beso a la señora Daniela Romo. Y, bueno, pues, ya ayer se llevó a cabo dentro de la casa de la señora Tina Galindo, pues, obviamente, el último. Muy triste, muy, muy triste, en verdad. ¿Que no tenía hijos? No, Zuliana Gutiérrez, no. Ay, Zuliana, tú, Gutiérrez. Creo que no ves mucho la televisita. No, pues, o se dice, de hecho, que, bueno, pues ya, ya le caso. Amo tu playera. Muchas gracias, chicos. Oigan, ya ni saludé, ya ni saludé al público. Me entré como el borras. Vamos a saludar a toda la gente hermosa que está aquí conectada, que ya somos más de, ya somos mil conectados. Carmen Urias está con nosotros. Guadalupe Ramírez. Claudia Sánchez está con nosotros. Amaluza Villón Toledo. No te mandé la vuelta ayer, perdóname. Ay, perdóname, ya, te la mando hoy. Lorena Andrade Pires, Sandía San, Marunca, Cristina Santo, La Giberu, La Luz Moreno, Annalilia Juárez, besos, Fanny Salinas, Brissy Wynn, Matilde Urrutia, también está con nosotros, Patricia Perrotín. Hola, Mitch, me encanta que, mándame un saludo como Anita, un beso. Hola, Patricia, te mando muchos besos y que Dios te bendiga. Eunice, Anita García. Hola, Mitch, hermoso, bendiciones para ti, te mando las mejores vibras. Muchas gracias. Verónica Vázquez, ¿quién más anda por acá? Leti G o Leti G. ¿Quién más anda por acá? Selena Peña. Hola, Mitch, me han dado un saludo a mi mami Selena, que estuvo malita de sus riñones, gracias a Dios. Ahí va mejorando y mi papi Saúl, que está al pie del cañón cuidándola. Ay, besos a tu mami y a tu papi, y qué bueno que va mejorando. Seguimos ofreciéndole su saludo a Dios para que pueda salir adelante. Y un beso a tu mamá y a tu papá, hermosa, gracias. Viviendo y aplaudiendo, hello, alcancéla en vivo, gracias, hermosa. Chabelita está con nosotros también, Guadalupe Ponce Velasco, está también por acá, Blanca Casas. Mitch, saludos de Torreón, gracias. Y RZ, hola, Mitch, excelente día, te quiero mucho. Salúdame como Rosy Rivera, por favor. Saludos desde Monterrey. Hola, Iv. A veces estoy triste. Lupillo está batallando en la Casa de los Famosos. Yo espero que lo haga bien. Ojalá. Ahí está. Edith Murat, Laura. ¿Quién más anda por acá? Lorena Lubiano. Buenos días, me encanta tu programa. Tienes una personalidad muy agradable. Salúdame como Elisa, por favor. Gracias a mi. Lorena, te mando besos, mi amor. Y gracias por los cumplidos. Y es aquí que yo te sigo invitando a que nos vayas a suscribir. Gracias. Charlie Morningstar, señora de Alastor. Buenos días, Mitch. Gracias. Carlos Humberto Venegas, Montes, Alma Pérez, también nos saluda. Mira, dice Carlos Humberto. Buenos días, Mitch. Un abrazo y un beso para ti. Te veo siempre en repetición. Excelente día. Gracias, Carlitos. Besos. Araceli Álvarez Leito. Hola, Mitch. Saludos, me saluda. Me fascina tu programa. Eres buenísimo. Saludos desde Huantepec, Guajaca. Uy, tan bonita esa tierra. Besos para allá. Aurora Gavilanes también está con nosotros. Dulce María Flores. ¿Quién más anda por acá? Eli Cáceres, Ana Rodríguez. Selena Peña. Margarita Esquivel. Ana Rodríguez. Muy buena entrevista. Te felicito. Yo las disfruto muchísimo. Muchas gracias, hermosa. ¿Quién más anda por acá? Sugei Simuez. También es de Tucson, Arizona. Que me admira mucho. Muchas gracias, hermosa. Qué linda. Rosa Guzmán. Baby Boy. Cool Fancy 9. La mamá de los gemelos. Dice que imprudente reportero de Chismenolike. Si no le bajo un día de eso, sí lo van a descontar. Y cuando pase, es que no díganlo porque, órale. ¿Quién más anda? Sí? Toda la mamá. ¿Quién másute? ¿Quién más nos va a descontar? Entrenca 1.